Es la enfermería una prestigiosa profesión que requiere del sacrificio y altruismo de quienes la ejercen en aras de salvar vidas humanas. No son pocos los desafíos de estos valerosos hombres y mujeres que, por difícil que sean las circunstancias, apuestan con su actuar cotidiano, mejorar los indicadores de salud y el nivel de satisfacción del pueblo. En virtud de ese reconocimiento a quienes llevan la responsabilidad de preservar un derecho inalienable de la sociedad cubana, fueron agasajados un grupo de enfermeras y enfermeros de la provincia que destacan en el desempeño de sus funciones. En ceremonia que tuvo lugar en el Salón de Protocolos de la Plaza de la Patria, se impuso la medalla a trabajadores internacionalistas a colaboradores con resultados sobresalientes en diferentes misiones. De igual forma, se confirió la distinción Manuel Fajardo Rivero, a quienes por 20 y 25 años permanecen en el sector con una conducta ética y laboral adnegables. En la cita que forma parte de la jornada por el Día Internacional de la Enfermería, también se reconoció la trayectoria estudiantil del joven universitario Luis Enrique Carrasco por los resultados académicos e investigativos, y a varios profesionales con una meritoria labor integral y en situaciones de emergencias del programa materno-infantil en territorio granmense. El Día Internacional de esta noble e importante profesión de la salud es una conmemoración anual que se celebra cada 12 de mayo, promovida para rendir honores a Florence Nightingale, considerada madre de la enfermería moderna. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.